Como dice el pastor, de los hijos de esos dos personas, eran siete personas, que iban a sacar demonios. Y el demonio dijo que yo conozco a Pablo Perón, ¿de qué gana son? Y los pisos jóvenes, ¿para ser un deduco? Ustedes están en la autoridad. Ustedes tienen todos los poderos traer las dimensiones. Esto es un pacto de bendición, hermano. Esta iglesia, aumenta, hermano, para todo, con una bendición que es un ser. La que es un ser, ahora, y también otra verdad. No toda esta bendición, mi señor, será dar a mis hijos de ellos. Esto es un pacto de estar aquí, para ustedes, háganlo, Jesús, Juan, lo hacía completamente. Hay que apretar, hermano, aquí no solamente ahora en un solo demonio y testado, sino... Amén, hermano. Amén, hermano. Por el Señor, 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 el Señor. Vamos, este es un hijo de ustedes, familia de ustedes, sana. Amén. Amén, hermano.